que soy, lo que Dios me ha enviado a este mundo. Entonces, vivo feliz, como sea. Nosotros, desde nuestros padres, hemos sido profundamente amantes de nuestra cultura, de nuestra tradición. La tradición está fuertemente arraigada a la familia, que es el pilar fundamental de esta sociedad, así como a la fe, al trabajo y al amor al prójimo, valores que están en completa armonía con las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo. La conversión a la Iglesia no ha significado un abandono a sus tradiciones, sino un incentivo para preservarlas. Entonces, como indígenas, debemos mantener el lema, el principio, que significa no ser perezoso, no ser mentiroso, no ser ladrón. Entonces, yo he dicho, ese principio no es que me lo están dando ustedes, yo los he llevado en mi vida desde que he tenido uso de razón, gracias a las enseñanzas de mis padres. La lengua es parte de la identidad cultural. El pueblo ecuatoriano habla el español y los otavaleños hoy enfrentan el reto de mantener viva su lengua quichua. Nosotros prácticamente somos bilingües, porque del seno familiar nacemos con el idioma quichua. Nuestros padres nos crecen con ese idioma. A la edad de 5 a 6 años, cuando nosotros nos ingresamos a los centros educativos, ahí empezamos a aprender el español y la escritura español. Para el otavaleño, el idioma, por ejemplo, es un recurso importante. Con la convicción de que los pueblos del mundo escucharán el evangelio en su propia lengua, los santos de los últimos días en Otavalo realizan las reuniones de la iglesia en idioma quichua. Se han traducido selecciones del libro de Mormón y otras escrituras sagradas, permitiendo así una mayor comprensión de las doctrinas y principios del evangelio de Jesucristo. Los otavaleños no pueden permanecer ajenos a la fuerte influencia exterior, por lo que necesariamente van adaptándose a los cambios, tratando de mantener su forma tradicional de vida. Y es así que en sus hábitos cotidianos, la vestimenta, las comidas, las fiestas, aún conservan parte de su legado cultural. Vestidos con camisa de algodón y unos amplios pantalones blancos, los hombres llevan un pesado poncho de lana azul oscuro, un sombrero de fieltro de ala ancha sobre su peinada trenza, y sandalias de tela con suela de cuerda. En el caso de las mujeres, aún conservan parte de esa indumentaria de hace siglos. En el caso de los hombres, es absolutamente diferente. La llegada de los españoles impuso un nuevo tipo de indumentaria mucho más funcional, y esa corresponde a los campesinos españoles del siglo XVI. Las mujeres se sienten orgullosas de vestir diariamente su ropa tradicional, que las hace diferentes y únicas. Chal anudado al frente sobre una blusa blanca bordada, dos faldas de lana superpuestas enrolladas a la cintura, y sujetas con cintos hechos a mano, y peinadas con una sola trenza que cubren con una mantilla. No tengo vergüenza de mi ropa. Más bien tengo, soy agradecida, diría, por lo que yo he visto, y por estar llevando las costumbres de nuestros antepasados. Mis familiares, desde mis abuelitos, han usado esta hualca, que se llama hualca. Entonces el collar que sin esto no me enseño, es como que estoy desnuda al cuello, entonces no me siento bien. Entonces con esto me siento bien. Es muy elegante, nos distinguimos en todo el mundo, y la ropa que llevamos es una demostración que somos indígenas. Cuando necesito para cubrirme el sol, se le hace así. Entonces con eso ya se cubre la cabeza y se tapa la cara también. Es así. Eso se llama tazinat. Tazinat. Las reuniones familiares, ya sea para compartir los alimentos o disfrutar del baile al son de su música autóctona, son momentos de esparcimiento y alegría que reflejan la idiosincrasia de este pueblo. En la fiesta tradicional tabuleña comemos la comida principal, la comida típica. Se consume, por ejemplo, la colada de maíz. Nosotros lo decimos, en quichua, decimos uchuapi. Esto se come con cuy cuy y con mote, mote pelado del maíz mismo. cuando la gente familiar quiere participar en el baile, también se puede bailar en baile folclórico con su música tradicional tocando a la misma gente, sea la guitarra, violín, quenas y zampoñas. Todas esas cosas se puede tocar y bailar como familia, reunidos. Los trozos sillelos! Los trozos sillelos! Los trozos!! Todos esos baile, otros goals, los estutos de los brazos. El raro cuadrara que noswoman losante Unless entonces lo verme Raimen. Todo el pueblo aún conserva su lengua, su forma de vestir tradicional, su vida tranquila, pausada, nutriéndose de la naturaleza y ocupándose de las actividades relacionadas con el tejido. De esta manera, han logrado mantener su esencia india. Sin ella perderían su identidad, la que los hace indefectiblemente únicos. Los jóvenes tienen un desafío por delante, el preservar la cultura de sus antepasados, sobreponiéndose a la fuerte presión social que reciben para abandonarla. De ellos dependerá la permanencia de sus tradiciones, más allá del tiempo. La verdad es que Dios vive, y que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que Él expió nuestros pecados, Él murió por nosotros. Y si obedecemos a Jesucristo, seguimos sus mandamientos, podemos volver al Padre. De eso sé, sin ninguna duda. Testifico en el nombre de Jesucristo. Vemos de ahí que empieza a haber una apropiación de la identidad cultural de lo tabaleño, cosa que hasta hace unos 30 años estaba perdida. No existía más bien como un distanciamiento y como un resentimiento social al indígena. Decirle indio a una persona era una ofensa, era un señalamiento. Pero en cambio ahora, el mismo indígena ha hecho una reivindicación de que yo soy indio, pero porque me pertenezco a un grupo cultural, a un grupo étnico. En este momento hay una falta de rescatar una serie de tradiciones, una serie de componentes culturales de lo que forman, de lo que le identifica a todo indígena del tabalo. Gran parte de esos componentes en proceso de rescate son indudablemente, pertenecen a los primitivos tabaleños. La posición y el deseo de...